La jornada de hoy es una jornada especial por el Día Mundial de la Salud Mental y es una jornada abierta a la comunidad. La idea es que por ahí todas las personas de nuestra comunidad de Río Gallegos puedan, digamos, concientizarse acerca de la importancia de que la persona con padecimiento mental esté incluida al lugar que pertenece, ¿no?, a nuestra localidad. Por ahí esto de borrar los prejuicios, los estigmas, todo lo que tiene que ver con eso. ¿Qué nos puede contar un poquito sobre la situación de nuestra ciudad en los espacios de contención necesarios para este tipo de patologías? Claro, nosotros, bueno, yo coordino el proyecto Ocupándonos. Justamente hace tres años que venimos haciendo esta actividad en la plaza. Por ahí hoy es el día que vemos que tenemos más convocatoria, nos unimos con los otros servicios. Y la idea es esa, desde nosotros un servicio del hospital, poder hacer actividades. Nosotros tenemos talleres terapéuticos y preocupacionales en espacios de la comunidad para que nuestros usuarios estén incluidos, digamos, a través de un hacer productivo. Y la verdad que la respuesta es muy favorable, digamos, creo que se está rompiendo esto del estigma o del prejuicio que se tiene a la persona con padecimiento mental, ya que vamos, por ejemplo, a la Iglesia de María Madre, tenemos nuestra panadería una vez por semana, tenemos actividades en el SIC-Belén, en la UMPA, en el gimnasio 17 de octubre, en el gremio judicial, en diferentes lugares, y eso nos ha permitido, digamos, tener siempre identidad social y que a la persona que por diferentes motivos tiene alguna patología de base se la pueda ver desde su parte productiva, que por ahí es lo importante, ¿no? Nosotros por ahí da justo el tema de los tiempos. Nosotros estamos hace tres años trabajando y justamente hace tres años es cuando se reglamentó el tema de la ley, si bien se promulgó en el 2010, en el 2013. Y sí, la idea es a generar estos dispositivos alternativos y que se sepa de que la persona cuando tiene alguna descompensación de base, ya sea por una adicción o por una patología mental, el periodo que está internado podemos poner una semana, como máximo tres meses en algunos casos particulares, pero el resto del tiempo la persona está en la comunidad. Por eso necesita estar incluida, tener un trabajo, poder acceder al sistema de salud, el día de mañana poder tener una vivienda, lo que tenemos todos, ¿no es cierto? Por ahí no tener este prejuicio de que porque tiene algún tipo de patología mental tiene que ser excluida como estos modelos que se usaban antes del tema de manicomio. Yo creo que hay que actualizarse y la verdad que la respuesta es muy positiva. ¿Cómo sigue el trabajo desde estos sectores? Bueno, pensando en lo que nos decían, que vienen trabajando durante todo el año con distintos temas. Claro, nosotros tenemos diferentes actividades todas las semanas, el proyecto Ocupándonos. La semana que viene tenemos ferias comunitarias, donde los chicos por ahí están vendiendo desde panadería sus proyectos, sus producciones. Tenemos la feria propia, feria de pulgas propia, tenemos el programa Juntos por Nuevos Caminos que sale por FM UMPA, tenemos la pintada de mural. La idea es esto de la salud mental también que se vea desde un espacio físico, ¿no? Nosotros si bien tenemos nuestra base, nuestra sede a la vuelta de salud mental, la idea es hacer un mural de concientización sobre el servicio de salud mental, sobre la calle José Ingenieros, y tenemos diferentes actividades. La verdad que todas las semanas es una actividad nueva. La semana pasada tuvimos en la Chacra el festejo de la primavera, así que hicimos una salida de Chacra, y es todas las semanas ir haciendo cosas así para poder incluir a nuestros usuarios, ¿no? Finalmente, ¿cómo sigue esta jornada de trabajo? Bueno, ahora están terminando la actividad de deportes, después ya sigue la actividad de teatro, tenemos ritmos, tenemos los juegos de Kermés, y a la una y media finaliza con el tema de la marcha o caminata alrededor de la plaza para la concientización, que por ahí están los carteles que hicieron los usuarios en el taller recreativo. Por ahí es muy importante porque son frases significativas, ¿no? Esto de basta de discriminación, imaginación y libertad, tiene que ver mucho con esto también. Y paralelamente tenemos la radio abierta a lo largo de toda la jornada, el taller de arreglo personal que se realiza en el corte de pelo y los están informativos.